Esta tipa O sea Pero y ella Entiende El que No estás a mi nivel Ay por favor Soy más bella Y se va conmigo Porque lo tengo loco Y lo provoco Y como lo toco No te pongas bruta Tengo lo que le gusta Contigo no disfruta Yo soy una corrupta Lo tengo amarrado Y no es con brujería Es lo que le hago En la noche y el día Me compra bikini Pa' que se lo modele Tú sabes tipa Te doy donde te duele Me quiere a mí Me quiere a mí Me quiere a mí No se va contigo No Me quiere a mí Me quiere a mí Por favor Entiéndelo Me dijo a mí Me quiere a mí Le gusta esa vaina rosada Me quiere a mí Me quiere a mí Me quiere a mí Le gusta su menolada De chocolate Tú no me convences Él se la pasa aquí siempre Si a ti él te da de to' A mí él me da de fiebre Le gusta que me suba Y lo mueva de espalda Me la invento Con la leche condensada Soy la que se sabe Todos los trucos de él Controlo su tristeza Y su placer Si quiere lo suelto Él vuelve solo Porque no soy haitiana Pero tengo el coco Ay no digo maná No he hablado Es de moda Conmigo se va a casar Y tu número va a borrar Estúpida Me quiere a mí Me quiere a mí Me quiere a mí No se va contigo No Me quiere a mí Me quiere a mí Por favor entiéndelo Me dijo a mí La mina a mí Me quiere a mí Me quiere a mí Le gusta su vaina rosada Me quiere a mí Me quiere a mí Ella me mudó Y me dio un anillo También me dio uno a mí Con mucho más brillo En unas cuantas horas Nos vamos a casar Yo no lo creo Ya conocí a su mamá Yo soy natural Tampoco soy artificial Me compro un jaguar A mí una casa frente al mar Si tú estás segura ¿Por qué tú te sofoca? Y si tú estás segura ¿Pa' qué tú me provocas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!